Muy buenos días, tardes, noches, no quiero que sean aquí, Marks, con lo que es Shovel Knight, Shovel Hope. Full disclosure, ya pasé el juego. Se fregó todo este video que se había hecho anteriormente. Entonces, por eso van a ver que tengo todavía completa. Tengo hasta armadura. Entonces, en todo caso, por ahorita. Vamos a pasar este, porque fue lo único que se cortó todo, además se salió bien. Entonces, permítanme un momentito. Vamos a cambiar algo aquí, rapidito. En la cámara. No, no sé. Muy bien. Ahí está. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ya. Muerto. No, pincito Ok Voy a apurar Ok Ah, cierto de las ratitas No, no, no Ok, eso es lo que pasa Ok No, no Ok Tengo que tomar en cuenta ese cabrón Ok Ah, no Uy Ok Try that again Man, at least I'll Take two Take my Yeah No Aight 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 No Aight Tengo bomba Listo Okay y este vato también no a 3 apoyo Apoyo Muy bien Y listo, ok Permítame Está revisando algo aquí Nada todavía Ok, muy bien Aquí, permítame Listo Oh Ok 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 Vale ¿Qué hay? ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ahhh! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale que es al principio! ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué? ¿Why didn't you fly the other way? ¡Ah! ¡Está el topo nomás! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! voy a dejar un poquito listo oh you are an asshole there listo vamos adelante you are also an asshole listo vida completa, vida completa, muy bien no voy uh despescado oh ok ok, listo listo ok agarrota los bolsos ok, ok no, 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 no oh, esto pasaron ok ok, ya que estamos orientados oh muy bien listo listo ok no tengo patín ah, no ok ah, se supone que tengo que tener este por lo que sea ok 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 we are safe for now early ok no por arriba no ah shit ok listo comido para abajo ah la verdad si ah ah no esto no porque no no ree Ahí viene el otro. Ahí vienes tú. Ahí viene el otro. ¡Fuck! ¡Dammit! ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? Un poquito de licuado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Bomba Ok, ahhh Estamos bien Ahora, aquí Disculpen por tanta distracción Porque la verdad, quiero tener esto Terminado en 13 tiempo Ahhh Aquí, se pueden notar Plataformas ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no? Con la pura lluvia Si la lluvia traspasa Se denota en el piso Si la lluvia llega al piso Y empieza a chocar Es donde puedes pisar Hay lugares donde nomas se ve negro Pero esta pasando mas el agua Ahora si Ahora bien Ok Este Nada matters Todos, todos, todos ¡Ay! ¡Mucho morado! Listo ¡Pero! ¡No! ¡Pero! ¡A ver! miren ahi, ahi es un lugar donde me puedo pasar pago no puedo pasar wow, mierda f*** vay 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 ok um ahi… ahi… voy a copsar�k c'est top ¿Listo? Ok Ok, um... Está aquí Ok, oh, sí se lo Bien, es lo que les decía Aquí está pasando lluvia hasta abajo Entonces solamente puedo pisar aquí Aquí, entonces Esas plataformas son Esta está bien No, 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 no Ok Ok Crazy ¿Sabes otra vez? Toma... ¡Cállate! Ahora Voy a tener que cuidarme Si sale De acuerdo, ok Ok Listo Llegué ¿Sabes qué? No Ya estamos aquí Superlite Dejad de ir En los oscuros Y alejaos ahora mismo Es vuestra última oportunidad La encontraré de Black Knight Aunque tenga que pasar Por encima de vos Black Knight Estáis protegiendo mi torre Al fin ¿No habéis decidido Unirnos a nosotros? ¿Podéis postraros Y jurar mi lealtad? Por última vez No rindos Cuentas con nadie De acuerdo Ahí va una Degustación Del poder Que habéis rechazado Ok Black Knight Os dije que no Mantuvieras al Marjan Ok Ahora sí Oh 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 Ow 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 Oh 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 Meters que no te pega oi hey bender I'm meteors dammit ok we are blessed ok look how the colors change oh crap I can't try ow ow ok 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 No, 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 no. No, no, no. No, we are... We were one at one. Okay. I'm going to get this. Okay. Me no la pelada. ¿Summon a meteor? Nope Ah, shoot, ¿vale? Ah, sí, meteors Cruzados Ok Ah, me agarraron otra vez la pelada, en serio Ah, sí, sí Meteors, ow 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 Listo Bueno, nuevamente Ahí, el siguiente capítulo Podrán ver el final Por ahorita Nomás quería darles el gusto de ver lo que sigue Porque se me había borrado este pedazo No hay comentario Tenemos otra serie Es comentar que les gustaría ver Para seguir esto Esto ha llegado demasiado lejos Fuera Fuera cual Fuera vuestra meta No podéis alcanzarla Quizás estéis en lo correcto Es cierto Puede que tal meta Tal meta ya esté Perdida Pero me niego a perder también la esperanza ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿A quién pretendo salvar? ¿A quién pretendo salvar? Con palabras Su magia es tan poderosa No he tenido valor suficiente Aprestaos pues Pero si sufre daño alguno ¡Respondréis a mí! Listo Venga Nuevamente Like Comentario Compartir Eso sirve bastante siempre Que tengan un excelente día Tardos o noches Y nos vemos Hasta luego Bye Bye